Amigos, llegamos al barrio chino Aquí hay puras chinadas Por aquí vamos a comer Quiero comer sushi Vean que lindo, está bonito amigos Ellos acaban de celebrar el año nuevo Por eso está todo adornado El año nuevo a China Guau, es el día en el amor Te gusta, Tito? Miren amigos, como que estuvieras en China China, muchos restaurantes Y todos en su idioma Está muy bonito amigos Hay muchos restaurantes Está muy chido A ver dónde vamos a comer A ver dónde me lleva mi amor a comer Bendiciones amigos Vean amigos, el osito Ahí dice feliz año nuevo Ah, creo pues Pero está muy lindo Miren La forma del techo de las casitas Por aquí está el otro Está muy bonito amigos A ellas les gustan mucho las figuritas así como tiernas Está muy lindo Me gusta Bueno amigos, buscamos estacionamiento Y si comes en uno de estos restaurantes chinos Te cobran dos dólares por tres horas de estacionamiento Eso aquí en Chicago Es una ganga amigos Entonces Vean Ya pues vamos buscando en qué restaurancito comer Vean Chinguán long fan son Voy a sacar mi chino Yo soy un poco chino señores Chino mandarin Y vamos a pedir algo por acá Todo está lindo Está bonito ¿Qué les parece? Bueno amigos Yo tengo mucha hambre A mí todo se me antoja Así que entramos a este restaurante No vimos muchos la verdad Pero yo creo que todo es como igual Hay unos restaurantes que sí son como de puro postre o helado Y pues este es un restaurante de comida Entonces Por aquí nos vamos a quedar A ver qué pedimos Porque la verdad yo nunca he comido en un restaurante chino Ir a los bufets chinos no es lo mismo amigos Realmente no es comida china Es comida como americana ya revuelta con china Mira, mira Vean amigos Me encargué esta bebida A ver si me gusta O sea es de coco La toda en chino La toda en chino por supuesto La vamos a probar Yo también voy a probar Está muy rico amigos Son los palillos Vean amigos Yo fui la única que pedí como un caldito Pero nos trajeron Este Bols para sopas a todos Así que no sé si lo que yo pedí está muy grande O sea todos nos van a traer un poco de caldo Pero está muy chido amigos Vean También nos trajeron unas tijeras Dice mi marido que para qué Y le digo que para Que por si nos peleamos Pues el que la agarre primero es el que va a ganar Ojo vienen pegados Pero se despegan Si se despegan ¿Por qué? Ey no ¿Porque se apagó? No 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 creo Amigos vean esta super grande Es lo que yo pedí Es como una olla prácticamente Pero huele muy rico Vean amigos Este es el mío el que yo pedí Trae camarones, almejas Y ese el otro era de mi marido Intentamos a comer con los palillos Pero fracasamos amigos Está difícil eh Está difícil Si está difícil No crean que es tan fácil Mira mamá A ver si pudiste Si estos son platos mamá Vámonos Mira Mira Si puede usar los palillos Lo hice amigos Lo hice Bueno amigas Por lo general Todos los edificios aquí se parecen Y pues está adornado Y lo que se ve diferente Pues son las letras chinas prácticamente Y la comida deliciosa Por supuesto nos trajimos Para llevar Más bien lo trajimos a la casa Porque obvio no lo terminamos Era demasiado Pero para la otra Ya sabemos Y les quise mostrar de cerquita Esas campanitas Que ponen Vean que lindas Con las que adornan ellos No sé si son lámparas chinas O simplemente es un adorno Pero está bonito Y es todo por hoy amigos Se lo recomiendo Si tienen la oportunidad Y ven cerca de un barrio chino Visítenlo Es muy folclórico Y la comida es deliciosa Bendiciones